Bueno, ¿cómo significa? Y nos doy a lo mismo a 2XX, a 2XX sobre 1. Para poder sumar las dos varias, vamos a escribir con el mismo denominador, la R de la pezio, que nos da igual a 4XX sobre 2, más 3XX sobre 2, que es lo mismo, que es lo mismo a 7XX sobre 2, que es lo mismo a 7XXX, 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 Ya, 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 ya.